Bueno, ahí estamos. ¡Gracias! Gracias. Maestro. Listo. Gracias. ¿Cómo? ¿La subiste en algún lado? Locos por Atlanta. ¿Locos por Atlanta? O Gabriel Bohemio Pazzini. Perfecto. ¿Se tiene que sacar a los capitanes? La subiste. Sí, ahora le saco a los chicos de Atlanta y cuando estemos con los capitanes... Igual ya estoy en vivo, después le hago la captura. ¿Cómo? Ya estoy en vivo, después le hago la captura. Espectacular. ¿Dónde lo subiste? En vivo. En Instagram. En Instagram. Sí, después lo subo a todas las redes. ¿Te queda grabado en Instagram? Sí, sí, sí. Si lo digo después. Locos por Atlanta. En Instagram es Locos por Atlanta, en el otro no. Impegable. Sí, sí, lo siento. Maestro. Si la querés hacer correr. Si la querés hacer correr. Si la querés hacer correr. Chicos, ¿la foto puede ser? Tira. 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale perro! ¡Dale perro! ¡Dale perro! ¡Gracias! ¡Gracias! Gol de aplanta, señores! 1er gol de aplanta Buen chute se sorprendió Gana Atlanta 1-0 jude con el árbitro, no le pregunté cuánto se juega va a ser media hora seguramente y 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 la tercera recordemos que viene son todos chicos sub 21 mayormente cuando va a estar el segundo de ferro lo elude al arquero tira tapa la línea ya se siente la superioridad del equipo visitante decíamos que hizo una gran campaña en un torneo donde participaban equipos de todas las divisiones y este año los chicos se van a encontrar con otra dificultad y 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 no tenemos los números de los chicos de atlanta y 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 pelotas en la cara pelotas en la cara y 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 me parece que la cuarta falta cuarta falta de atlanta tiro libre peligroso y y minuto y 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 estos son de los mejores equipos de la primera división y 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 final del primer tiempo el partido está uno a uno mérito para los chicos de atlanta podemos aferros y sin duda es obvio decirlo un equipo afianzado en primera división que suele pelear arriba y un atlanta que se está acomodando la categoría inclusive los chicos de tercero atlanta uno atlanta uno sorprendió atlanta al comienzo empato perro minutos después se defendió como pudo y hasta ahora viene manteniendo el empate el bohemia seguimos conectados volvemos en un plato y 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 tarde, muchas alegrías a Atlanta, a nuestro club. Ganó más que merecidamente Atlanta, pese a que Mitre con 15 o 20 minutos se había puesto en ventaja y le costaba mucho, la verdad que le costaba a Atlanta poder penetrar el fondo visitante, carecía de ideas, se había nublado, pero bueno, apareció esa mano salvadora de Fernández, fue penal roja y gol, y ahí obviamente cambió el partido. Supo abrirlo Atlanta, no siempre con 11 contra 10 se puede terminar de ganarlo. Atlanta lo ganó con ese doble cabezazo, dos cabezazos en el área fue gol, fue comúnmente gol, fue gol esta vez. Y bueno, Atlanta se llevó los primeros 3 puntos del campeonato. Con Riestra un partido difícil, en una cancha difícil, donde Riestra ganó su primer partido de local, 2 a 0, no sé cómo salió de visitante ahora, volvió a ganar All Boys, 6 puntos tiene. Y bueno, así están las cosas, recién a dos fechas de jugada de campeonato, Atlanta tiene 3 de 6, y una victoria sería importantísima, además para saber que estamos bien parados. Atlanta tiene un equipo respetable, dijimos para estar de mitad de tabla para arriba. Si la conducción no falla, cosa que ustedes conocen, nuestros pensamientos, siempre hemos tenido dudas al respecto. Bueno, esta vez Atlanta ganó, cambió la línea de 5, por una línea de 4, y el equipo si bien volvió a tener algunas dudas atrás, rindió de otra manera. Atlanta tiene una buena cantidad de volantes, de buen pie, buenos jugadores, 3, como para jugar con 2 en el medio. Así que bueno. Está por empezar, en pocos minutos, la... el segundo tiempo de la... de la tercera categoría. 1 a 1. Atlanta Ferro, 1 a 1. Recordemos que se suspendió el partido de las chicas, íbamos para Pontevedra, algunas chicas inclusive estaban viajando, se suspendió por mal... aquí no llovía todavía, había llovido poco, pero sí en Pontevedra, las canchas estaban en mal estado. Bueno, el próximo amistoso del equipo de Víctor Paredes y su hijo, Gonzalo Paredes, será el próximo sábado, calculamos que a las 10 de la mañana, más o menos, no está confirmado todavía, ante Claypole, en cancha de Claypole. Será el último amistoso, porque ya la otra semana, Atlanta visita a Defensa y Justicia por la primera fecha del torneo de fútbol femenino. No tenemos noticias todavía del futsal femenino masculino de liga, el futsal de AFA masculino no comenzará a fines de marzo. Se empieza todavía. Bueno, y al igual que el día de ayer, en el partido... Al igual que ayer, en el partido contra Estribantil Porteño, no han cambiado de arco en el entretiempo. Faro, un clavote, casi descoloca el arquero. 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 Se asesinan de un pelotazo a alguien. 8 y cuarto empezó este segundo tiempo. Un poquito antes. Buen desborde. Se la terminó la cancha. Ahí se quitamos una pelota ahí. Bueno, ahora quitamos más atrás. Pelota para arriba. Ahí está. Para romper la presión. Los chicos se ven obligados a jugarla por arriba. Para no perderla en un lugar indebido. Ahí, Atlanta apuesta la segunda jugada. A quitar en la salida. A aprovechar algún error. Y una hora está haciendo mal ataque, ¿no? Por la categoría de ribano. Para perro. Para perro. A cualquier parte, se tira libre. Atención, guarda, guarda. El remate que se fue apenas afuera. Sigo claro perro. No pudieron rechazar esa pelota. No pudieron rechazar esa pelota. La perdés ahí. Bueno, la tira afuera al de Ferro. A ver, Atlanta. La tira al paraferro. Y volqueó bien. La pelota fue la mano del arquero. Imprecisiones en ambos ahora. El cruce, arriesgándose a hacerse un gol en contra. Pero después, obvio. Pero después, obvio. Acción de bien Atlanta, pero difícil cuando se recupera la pelota. Ahí está abajo. Tiro libre para Atlanta. No va el de Ferro, se le va afuera por suerte. Vamos a ver, a ver, a ver el remate. Está... Gol de Atlanta, señores. Aprovechó un rebote. Quedó el arquero descolocado. Segundo de Atlanta. Gana 2 a 1. Buen planteo. Viene el boendo. Vamos a Atlanta. Tanta 2 a Raúl. A ver si puede durar esto. No hay falta, no hay falta. Tierra el para-Planta. Petita el partido. Se fue, se fue, se fue. parecía falta y bien el empate está por el arquero sensacional el arquero sensacional mano a mano la sacó al lateral parecía falta pero bueno dejó seguir el juez ahí se la reclaman 2 a 1 gana planta el amague tiene opción de tiro rebate, rebote lateral ahora incrementa la presión en la presión ¡Gracias! Tardo un poquito a los muchachos para Atlanta ¿Qué cobro? Tiro libre, creo que es la segunda de Atlanta O la primera, no acuerdo Atención ahí Muy bien, ahí la marca Viene el retroceso, viene el empate El toque al medio, ¿te acuerdas? Que va hasta el empate El gol de Ferro Tapó a medias el arquero No se fue lamentablemente la pelota Y con el arco vacío llegó el empate Dos a dos Se le fue la pelota al hombre de Ferro Tres veces en este partido quedó mano a mano Con la gente de Ferro Con el arquero nuestro Dos fueron goles ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! Tardó un poquito Pateó donde había un rival Lo tuvo Atlanta el tercero, ¿no? Los que acabaron ¿Ve a ver? Los que acabaron ¡Ve a ver! Tresados Los que más brazos La Copa se llevó No se fue la pelota Alsude por suerte la pisó mal vamos a jugar un poco más Atlanta ahora se intenta la presión alta el cruce al medio peligroso pero tapó bien finalmente y y y Bueno, no sé por qué se cortó. 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 y es penal y es penal para Ferro el hasteo marcó abajo fue con las manos y el penal para el equipo de Caballero el remate 3 a 2 gana el equipo de Caballito gol de Atlanta empata tras un rebote un claro toque al medio dejó con el arco libre a su compañero y es 3 a 3 sale Ferro en la contra guarda el pase queda solo con el arquero vamos presión en la marca se lo perdió Ferro de frente al arco te quedó te quedaste mucho con la pelota hermano viene el gol de Ferro el toque al medio uy le quedó atrás por suerte tiro libre y debe estar por la cuarta 4 minutos para el final 5 no 4 casi la clava en el segundo palo se fue lejos igual corner para planta señores en el centro golpe de cabeza vamos nosotros uy 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 si pasaba quedaba solo un jugador de Ferro lateral para Atlanta no perder la pelota ahí muchachos la perdimos pero se fue afuera el pase se va afuera vamos la presión se fue se le fue el de Ferro concentración muchachos vamos un minuto más o menos debe quedar para el final del partido con algún descuento no no hubo pedido o si hubo un pedido buena recuperación atención enganche en remate falta contra el hombre de Atlanta me parece tiro libre para el bohemia muy buen segundo tiempo de atuento este tiro libre guarda la contra minuto minuto pero quiere preparar la jugada está por terminar el partido si es media hora estamos en tiempo cumplido vamos a ver no vamos a ver no vamos a ver no vamos a ver Gracias. 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 ¡El toque! ¡Me ganó el palo! ¡Se salvó de milagro! ¡Atlanti terminó el partido! ¡Se salvó de milagro, Ferro! Muy buena jugada preparada. Gran empate de los muchachos. Es justo el 3-3. Lo pudo haber ganado sobre el final Atlanta. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con Mati Mananzano, que debe estar feliz. Cortamos. Vamos a ver si podemos hacerle la nota a Matias y la subimos en un rato. Y bueno, será hasta el martes con este mismo equipo, pero en caballito y con la primera, la primera de cada uno. Saludos y gracias por seguir. Gracias. 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 Gracias.